Novena a la Virgen María, Madre de Dios Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Amabilísimo Jesús y Padre amoroso de las almas, a quien tanto tenemos ofendido con nuestros pecados, tened piedad de nosotros. Y pues que sólo queréis la conversión del pecador y que viva, aquí tenéis los que, arrepentidos de sus graves culpas, llaman a las puertas de vuestra misericordia, pidiendo perdón y prometiendo no repetir sus ofensas. Ayudados de vuestra gracia y confiados en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, asilo de los pecadores, perdónanos, buen Jesús, y concédenos vuestra misericordia y gracia, para morir libres de toda culpa, y alabaros eternamente en la gloria. Amén. Oración para todos los días Dios eterno e inmortal que por vuestra omnipotencia diste al ser a María Santísima, criándola exenta de la común culpa, colmándola de vuestra gracia y formando la criatura más perfecta y muestra de vuestra sabiduría, para dar gloria a los cielos y redentor al mundo. Y aunque también pudiste exceptuar la de la común ley de morir, quisiste que pasase por ella, aun cuando con diferente modo, pues falleció de impulsos de vuestro amor, para gozo y gloria, alegría de todos los cortesanos celestiales. Os pedimos, Señor, que por los méritos de Jesús vuestro Hijo y los de su Santísima Madre, consigamos cuanto nuestras almas necesitan, para llegar confiadamente al trance de la muerte, y lograr con su patrocinio soberano y el de su casticismo esposo, Señor San José, que pasen a la posesión de la vida eterna, en donde os amemos, alabemos y bendigamos para siempre. Amén. Oración para el segundo día Santísima Virgen María, que naciste al mundo tan hermosa y perfecta, que eras la única amada ante los divinos ojos, excediendo en perfección a todos los ángeles y santos, y fuiste enriquecida por la Trinidad Beatísima, confiándonos los cuidados de todo nuestro bien. Gracias y gloria, eligiéndonos por Madre de los pecadores. A vos acudimos como tales, suplicándote rendidamente, nos alcances una fe viva, un perfecto conocimiento de todas las verdades que nos enseña la religión católica. Que seamos fieles constantemente a la voluntad de Dios, y que preparados como vos, esperaste vuestro santísimo tránsito, ejercitándonos en actos de esclarecidas virtudes, nos resignemos a recibir la muerte, confiados en vuestro auxilio y en la misericordia divina, para lograr la bienaventuranza. Amén. Pedimos a Dios lo que por intercesión de la Santísima Virgen deseamos conseguir con esta novena. Saludaciones Inmaculada Madre de Jesús, por el orden y gloria que sobre todas las criaturas os dio el Padre Eterno, concede vuestra protección a estos tus devotos, que en reverencia a vuestro dichoso tránsito os saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Excelza Reina de los cielos y de la tierra, por la sabiduría y virtudios con que vuestro querido Hijo Jesús ilustró vuestra Santísima Alma, os suplicamos que nos conduzcas al cielo a cuantos admiramos con el mayor júbilo vuestra maravillosa Asunción, saludándoos por ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soberana Virgen María, por el amor con que el Espíritu Santo inflamó tu corazón amantísimo, te rogamos los que con extraordinaria alegría celebramos tu coronación gloriosa, que nos alcances de Dios repetirlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres todo hermoso Virgen María, y en ti no se halla la mancha original. Eres la gloria de Jerusalén y la alegría de Israel, el honor de nuestro pueblo y la abogada de los pecadores. Oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, ruega e intercede por nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración para todos los días Dios te salve, reina de los arcángeles, principados, potestades, dominaciones, tronos, querubines y serafines, y Señora del mundo, refugio y auxilio de los cristianos y consuelo de los afligidos. Acoge, Madre amantísima y bendita, las súplicas con que invocamos tu especial protección en las necesidades y peligros que nos afligen. Concédenos, Virgen Inmaculada, lo que en particular te pedimos en esta novena, si fuese voluntad divina y conviene para nuestra salvación. No nos olvides, Madre Soberana, y defiende bajo vuestro manto protector a la Santa Iglesia Católica, al Vicario de vuestro Hijo en la Tierra y a todos los prelados eclesiásticos, a esta monarquía y a todos vuestros devotos, para que así consigamos tranquila y dichosa muerte y la posesión de la vida eterna. Amén. Antífona, a ti Dios Padre Ingénito, a ti Hijo Unigénito, a ti Espíritu Santo Paráclito, Santa Indivisible Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos, a ti se dé la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la Virgen María asciende a los cielos, alégrate porque reina con Cristo por los siglos. Bendito el Señor en el firmamento de los cielos y para ser alabado y glorioso por los siglos. Oramos, la Santa Madre de Dios ha sido exaltada sobre la danza de los ángeles en el reino celestial. Señor, escucha mi oración y deja que mi llanto te llegue. Oramos, Dios Todopoderoso y Eterno que has dado a tus siervos para que reconozcan la gloria de la fe verdadera en la confesión de la eternidad eterna y adoren la unidad en el poder de su majestad, te suplicamos que por la fuerza de la misma fe siempre podemos estar defendidos de toda adversidad. Te suplicamos, Señor, que perdona los pecados de nuestros siervos para que nosotros, que no podemos complacerte con nuestras acciones, seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios escuche nuestras oraciones. Amén. Gozos. Virgenía del Padre, Virgen Madre también, del Espíritu Santo, Virgen Esposa Fiel. Muerte que envidia el sueño, tan deliciosa es, muerte tránsito a vida, que no ha de fallecer. De ángeles conducida con el sol a tus pies, te subes al cielo para reinar en él. Corona de los ángeles, sin mancha ni al nacer, Remediadora de Eva, que triunfas de luz ven. Reina del cielo y tierra, salve Divina Esther, no sé cómo alabarte, mas cómo amarle sé. María, dulce Madre, sin ti, ¿qué hemos de hacer? Ampáranos, Señora, y llévanos también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.